En este video vamos a ver cómo generar un reporte. Para facilitar la enseñanza de esta sección, vamos a hacer ejemplos de reportes. Comencemos. El primer paso para generar un reporte es seleccionar el hospital del cual desea el reporte. En este caso vamos a seleccionar nuestro hospital de ejemplo. El siguiente paso corresponde a columna de resultados. En esta sección vamos a tener acceso a una parte que dice agregar una nueva columna. Al hacer clic vamos a ver la lista de todos los elementos que tenemos disponibles en el registro y según los cuales usted podrá generar un reporte. Recuerde que estos videos son para el nivel de elementos esenciales, por lo cual usted solo podrá generar reportes de los elementos esenciales. Como ejemplo, hagamos clic en agregar una nueva columna. Como podrán ver, aquí vamos a encontrar los diferentes elementos a los cuales tenemos acceso. Como ejemplo, vamos a hacer un reporte en el cual vamos a indicar el número total de pacientes que han sido ingresados al registro. Para esto, tenemos que seleccionar el elemento identificación de registro de trauma. A su vez, al seleccionar el elemento, vamos a tener que agregar una función. Al pasar el cursor sobre el elemento, a mano derecha usted va a ver una F, que quiere decir función. Y al hacer clic en dicha F, van a aparecer diferentes funciones que usted va a poder hacer según el elemento que tiene. En este caso, estamos buscando encontrar el número total de pacientes, por lo que queremos contar el número de registros de trauma que hay en el registro. Entonces, seleccionaríamos count. Al seleccionar count, vamos a bajar y actualizar los resultados. Y vamos a ver, en total tenemos a 13 pacientes. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, podemos ver lesiones por arma de fuego. Entonces, seleccionamos tipo de arma de fuego dos veces. Y en la segunda opción, seleccionamos un conteo y actualizamos los resultados. Como podrán ver, en la una columna van a salir las opciones que se encuentran dentro del elemento de lesiones por arma de fuego. Y en la segunda columna, vamos a encontrar el número de casos de cada opción que fue ingresado. En la parte inferior, vamos a poder ver el gráfico. Una vez que usted haya generado sus reportes, va a poder exportar el reporte a Excel haciendo clic en este ícono y seleccionando exportación a Excel. Como podrá ver, el reporte ha sido exportado y se encuentra en la parte inferior de su pantalla. De la misma forma, si usted desea guardar alguno de los reportes que realizó, poder encontrarlos o realizarlos frecuentemente, puede guardarlo haciendo clic en este ícono y seleccionando guardar nuevo. Aquí le va a salir una pantalla en donde usted tendrá que agregar el título de dicho reporte. El reporte ha sido guardado. Tenga en cuenta que estos reportes guardados van a poder ser vistos solamente por el usuario que los guardó. Ahora les vamos a enseñar cómo agregar condiciones a los reportes generados. En este caso, queremos ver las lesiones por arma de fuego, pero queremos agregar una fecha. Para hacer eso, agregamos una condición. Buscamos la condición que queremos agregar, que en este caso sería fecha de llegada. Para seleccionar la fecha, hacemos clic en el elemento que se encuentra al lado y podemos seleccionar entre una serie de operaciones. Nosotros vamos a seleccionar un periodo configurado por nosotros mismos. Entonces, seleccionamos enero 1 del 2017 hasta junio 1 del mismo año. Actualizamos los resultados. En las condiciones de consultas, va a poder agregar varias condiciones si es necesario. Con eso concluimos este video.